¿Hay algo rico y divertido dentro? ¡Caliente! ¿Es el almuerzo? ¡Guau! ¡Adivinaste! Encendí la diversión con uno de los ocho juguetes de cajita feliz de elementos de Disney y Pixar, solo en cines. Gente, vamos a... Vamos a reaccionar a Inter Miami 3 Urbano City 1. Vamos allá. Pero vamos, la verdad. ¡Uy, Taylor! ¡Qué bocha la pusiste! Pero no, no puede, no puede salvar la liga. ¿Qué malas? ¿Qué pilota le puso? Y bueno, a Messi siempre está donde tiene que estar. ¿Qué es lo que le puso a Messi? A Messi. ¡Qué buraco! ¡Gol de Messi! A los siete minutos, en lo que duró Orlando. Una jugada colectiva extraordinaria. Está ganando Miami. Está ganando Messi. Gana Miami 1-0. Cerca la acción de juego. ¡Golás! Estaba tan bien Angulo juega. Ahora la tiene el colombiano. ¡Se mueve el colombiano! ¡El remate está gol! ¡Gol! Pero... Sal que nada. ¡Sol! Si me recibe. ¡Gol! ¡Gol! ¡Que bien que le hizo a su mano! ¡Gol! ¡Sí, me aburré un bolo! ¡Gol! ¡Gol! Joder, Orlando, la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sol! ¡Gol! 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 ¿Te hay que despeño? ¡Gol! parece falta en primera instancia de antonio carlos me parece que no hay contacto como para que caiga así yo creo que no lo es y lo está cuadrado pedro galés en la orden de barton viene joseph y y lo hizo jose martínez camiseta número 17 los 5 minutos de un penalito de bar gana miami 2 a 1 antonio carlos que se le dejó y aquí la pierde y se viene y se viene y engancha por la amistad de la cancha taylor intratable está taylor la asistencia para taylor va trotando messi va llegando joseph martinez como en el partido contra atlanta viene el centro la que de joseph le puso no a mí hippie tú 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 ¡Gol! 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 ¡Llemañame! ¡Lo hizo él! ¡Nadie más! ¡Gol! 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 A mí sí, a mí. Está intratable. La verdad. La figura. La recontra figura. Va a salir campeón el internet. Va a salir campeón. Va a salir campeón. Qué golazo, boludo. Teino. Figura, Messi figura. Qué golazo. Bueno, vamos a reaccionar a Boca. Vamos a reaccionar a partida. Gracias.